Hace un tiempo, que no ha sido corto, el secretario de Turismo y Deporte, el profesor Sebastián Boldrini, encargó al área, particularmente al área de planeamiento de la municipalidad, el diseño de un proyecto que modificara sustancialmente el actual Polideportivo Municipal que está enclavado en el barrio Santa Rita y bueno, después de bastante trabajo, particularmente del arquitecto Baggio y del arquitecto Avina que han trabajado activamente sobre el tema, estamos en condiciones de presentarlo e inclusive de manifestarle cuáles son los avances que ya tenemos concretamente hablando. El proyecto se denomina Arena Villa Carlos Paz porque va a tener una visión bastante diferente a lo que tiene en la actualidad. Se trata de la actual estructura, se modifica sustancialmente agregándole dos alas de tribunas con capacidad para 1.600 personas que se suman a los sectores donde hoy se pueden ubicar tribunas por lo cual la capacidad va a superar las 2.000 personas. Se reestructura todo el área deportiva de gimnasio, se construye un albergue con capacidad para 100 deportistas dividida por sexo con batería sanitaria completa, se arma un bar, confitería hacia el lado del lago con un patio libre también hacia el lado del lago aprovechando toda la visual que en este momento está absolutamente taponada. Se arma un área de administración y acceso como corresponde que hoy la verdad es que la gente que tiene que trabajar en las cuestiones administrativas como los directivos de la parte de deporte están en una situación bastante complicada. Y por último se arma toda una batería completa de sanitarios para el gimnasio principal. Significa una superficie cubierta total de 2.662 metros cuadrados. Ahora les voy a mostrar rápidamente los planos para que ustedes vean. Quedan los planos en dos plantas. Las líneas rojas que están viendo hacia el área central es lo que está actualmente. Es decir, ese sector, esta línea es la línea actual y esta línea es la línea actual. Les decía que se reestructura toda la parte de gimnasio que actualmente tenemos. Se hace en la parte de abajo, en ese sector, van todos los nuevos vestuarios para la parte estrictamente deportiva. Esa es toda la zona nueva de restaurante hacia el lado del lago. Esta es toda la planchada, también que se va a utilizar hacia el lado del lago a los fines recreativos que puedan utilizarse como también anexo al restaurante. Esas son las partes bajas de las tribunas, de los dos lados, de las nuevas tribunas. Las oficinas, uno de los accesos principales, el otro acceso principal, acceso al área central del salón principal de actividades deportivas, accesos a los dos gimnasios, salidas de emergencias, acceso al restaurante. Esta es la planta de entrepiso, que va a tener una medida de superficie similar a la anterior. Antes ustedes veían que era aproximadamente 1.400 metros. En este caso son 1.131 metros. Los dos sectores principales de tribunas, de un lado y del otro. Es decir, que básicamente la mayor expansión sobre el tema de tribunas se da hacia los laterales y todo el albergue nuevo con capacidad para 50 deportistas de un sexo y 50 deportistas del otro con los respectivos baños y vestuarios individuales. Eso es un fotomontaje para que ustedes vean la dimensión de lo que se construye con respecto a lo que tenemos actualmente. Lo que tienen en gris vendría a ser lo que es el polideportivo actual. Hacia los laterales son los sectores nuevos, completo de tribunas, de 800 personas de cada uno de los lados. Ustedes verán la curva que tiene de este lado, que lo que hace es seguir la línea de tribunas. Hacia la derecha va a ser todo el sector de vestuarios nuevos. De vestuarios nuevos abajo y arriba la parte de albergue. Y allá en este otro sector, toda la parte de restaurante con el sector también abierto al público, aprovechando toda la arbolera que tenemos de ese lado, como el lago. Ahí tienen otro fotomontaje. Para que ustedes entiendan, ese fotomontaje está, digamos, desde la sala de convenciones, de este lado, como verán hacia el fondo y hacia el lado del lago, el bar confitería, la planchada, y uno de los ingresos principales, que sería el ingreso hacia el sector sur. El siguiente fotomontaje es tomado como si fuera, contrariamente a este, el sector norte. Ese sería el otro acceso principal. Un fotomontaje nocturno. Se va a trabajar mucho el tema de iluminación. Y por último, los costos aproximados. El principal costo que tenemos es la ampliación de la estructura pretensada, que ya tiene parte el polideportivo. Vamos a seguir con la línea, con la misma línea de estructura pretensada. Ya hemos enviado al Consejo de Representantes la licitación pública, que asciende a 16.955.172 pesos. Eso está presupuestado exactamente. Es la cáscara, para que ustedes entiendan, de lo que va a ser esta nueva construcción. Tenemos aproximadamente 5 millones de pesos en fundaciones. Es decir, la fundación es donde se asienta la cáscara. Vamos a tener aproximadamente un millón y medio, entre un millón y medio y dos millones de pesos de demoliciones, de lo que hay que voltear en la actualidad. Y por último, unos 12 millones de mínimos que vamos a tener en las obras restantes. Es decir, en toda la cuestión de la obra de albañilería, obra civil, grifería, mejoramiento eléctrico, iluminación, etc. Bien, esto es lo que yo tenía para contarles de la obra. No sé si quieren hacerme alguna pregunta de la obra, sino Sebastián va a hablar de la cuestión deportiva, que es lo más importante. ¿Cuándo sería el comienzo de las obras? ¿Hay una fecha estimada? Nosotros queremos comenzar con la obra en forma paralela, haciendo las fundaciones mientras vamos licitando la estructura pretensada y queremos que no pase el mes de agosto. ¿El plazo de obra aproximado? El plazo de obra aproximado va a depender un poco también de las empresas que salga seleccionada para la construcción de la estructura pretensada, porque la estructura pretensada no se hace acá, sino que se hace en fábrica, como todo este tipo de estructura, pero estimamos que en 12 meses, 14 meses, podríamos tenerlo listo. Esta es la indicación que hemos recibido por parte del Intendente, de acelerar los plazos a los fines de que no se vea afectada la actividad deportiva. Uno de los objetivos que también tenemos es de darle la posibilidad a la gente de deporte de que pueda hacer uso del polideportivo hasta la mayor cantidad de tiempo que se pueda. Ante todo, aclarar una breve introducción. La arena Villa Carlos Paz es una materia pendiente y estaba dentro de la planificación del, yo diría, del 2011, 2012, con el Intendente, de darle este cambio, esta proyección deportiva que veníamos nosotros trabajando. Cabe aclarar que es mucho más fácil también el trabajo cuando hay una persona que entiende de deporte y apoya estas cosas, así que creo que es valorable también que el Intendente apoye y conozca la parte deportiva. Así que por ese lado, agradecido. Y por otro, este predio va a dar solución a un montón de problemáticas que hoy en día tiene la ciudad. Uno de los fundamentales es la función social. Nosotros, este polideportivo es el que más chicos tiene y más disciplina se trabaja. Más de 2.000 chicos que están trabajando a diario, de lunes a lunes, y tiene más de 12 disciplinas que se están dando. No damos más porque no hay capacidad para hacerlas. Por otro lado, la función de eventos deportivos. Carlos Paz ha sido, en el 2017, una de las ciudades que mayor cantidad de eventos hemos albergado durante el año en materia provincial. Panamericanos, sudamericanos, provinciales. Y esto nos va a dar la margen de poder funcionar con toda esa gran cantidad de eventos. Y por otro lado, no menor, es trabajar también con la parte de alto rendimiento. Este lugar va a ser un lugar para deportistas de otras provincias, para los distintos seleccionados, como lo hemos tenido nosotros también a la selección argentina de Remo, los cuales nosotros le damos a la hotelería y ellos utilizaban el lago para poder entrenar. Hoy van a tener la posibilidad de dormir, comer y entrenar en la vera del lago. O sea que es una posibilidad muy grande. Y trabajar en concordancia con lo que va a ser el ENAR, que es el Ente Nacional de Alto Rendimiento, con el CAR, que es el Centro de Alto Rendimiento de Córdoba, con el Kempes. Por ese lado, entonces, va a ser también un referente para todas las disciplinas que tenemos nosotros en el polideportivo. Imagínense ustedes tener a un referente del BMX o, como decía recién, del Remo, alojados en ese lugar. Para los más chicos es fundamental, ¿no? Tener un referente en ese lugar. Así que son tres ejes que este lugar nos va a dar una solución muy grande para todos, ¿no? Y uno fundamental, como decía Horacio también, no nos olvidemos que ese sector, ese corredor deportivo, funciona el Dakar, funciona el Rally Mundial. Siempre nosotros lo tenemos al polideportivo como un eje central para todas las actividades, la sala de prensa, el PSO, donde funciona. Era un lugar que necesitaba de manera inmediata una solución y los padres también que llevan a sus chicos a hacer actividades también nos pedían, obviamente, un lugar acorde. Se buscó la funcionalidad. Yo creo que tanto Horacio como los arquitectos que trabajaron fueron muy visionarios en el tema de la funcionalidad del lugar. Uno va a tener dos ingresos del polideportivo. Bueno, uno que están viendo ustedes del lado de la sala de convenciones, otro que va a estar del lado cercano a las canchas de básquet para ubicarlos un poquito. Y ahí es donde yo hablo de funcionalidad. Uno va a poder ingresar por un lado, por más que haya una actividad deportiva en ese sector, no se va a interrumpir la otra. Y viceversa, uno puede ingresar por el otro lado sin interrumpir por el otro lado. Así que se buscó mucha funcionalidad. Debajo de las tribunas van a estar la parte operativa, la oficina, que generalmente todos los estadios, los microestadios, trabajan de esa manera. La parte gastronómica o confitería, que recién preguntaban, se va a tratar, obviamente, de concesionarla. Eso se va a hacer, obviamente, con todo lo que es la parte de legalidad, que se hace una concesión. Y tratar de retroalimentar las comisiones que nosotros tenemos de apoyo en el polideportivo, que ese mismo lugar genere un consumo para las comisiones de apoyo, como la de vole, de gimnasia, la de patín, que hay una demanda constante en cuanto a pedidos para viajes y demás. Así que eso también va a trabajar de esa manera. Y, obviamente, los dormi, que queda para 100 personas, 50 varones, 50 mujeres, con vestuarios de dormitorio, que lo vamos a equipar de la mejor manera para que los chicos que vengan a entrenar, que vengan a alojarse de otra manera, tengan la posibilidad de descansar, comer bien y poder hacer su práctica deportiva. Para moverlas, obviamente, hablamos con los tres clubes de Carlos Paz, que más nosotros tenemos vínculos para trasladar esas actividades cuando comience la obra, si va a ser en septiembre o octubre. Tenemos dos problemáticas. Una, que son los meses que mayor cantidad de eventos hay en la ciudad. Septiembre es el que más cargado viene, el polideportivo es el que más se usa, que ya se está funcionando y viendo dónde lo podemos ubicar en otros lugares. Y las disciplinas, obviamente, se van a trasladar con tanto el Club Bolívar, el Club de Pesca o el Club de Rugby, que también nos va a prestar las instalaciones para no cortar la cantidad. Pero, como decía, el Intendente pidió un poco de celeridad en la obra para que no se alarguen los plazos y se pueda cumplimentar ya con el gran calendario de eventos que tenemos. Bueno, ante todo, destacar el trabajo del equipo de gobierno, tanto, bueno, Sebastián como Horacio, como todo lo que hacen las dos secretarías han trabajado y mucho. Nuestro gobierno, con esta arena Villa Carlos Paz, claramente lleva al deporte de Carlos Paz a un lugar importante, priorizando siempre el concepto social que tenemos desde el punto de vista conceptual en lo que hace la prioridad de gobierno. Y va a ser un disparador, como bien explicaba Sebastián, con esta nueva infraestructura para estar a la altura de la demanda de que son hoy las competencias y cómo se han jerarquizado cuando hay una demanda mínima para poder hacer sede. Así que para nosotros es una puerta que se abre muy grande. Si bien nosotros pensamos de adentro hacia afuera, esto también es un disparador a nivel turístico por todas las comodidades y el lugar específico que estamos trabajando y mejorando claramente. Y bueno, un Carlos Paz que se sigue desarrollando, un gobierno que sigue planificando. Esto es una prioridad, ¿no? Después de décadas de falta de inversión, décadas en las cuales el deporte claramente no estuvo presente en conceptos de gobierno, nosotros, la etapa que faltaba en esta segunda etapa de gobierno era dotar a la municipalidad de este tipo de infraestructura. Así que para nosotros avanzar en una obra con recursos propios, visualizando obras que siempre trabajamos de esta forma, mirando un Carlos Paz de acá a 10, a 15 o a 20 años. Y esta va a ser una herramienta fundamental para no solamente el deporte social, como decía recién Sebastián, sino que nuestra gente va a tener la posibilidad de tener los mejores deportistas del país en Villa Carlos Paz, haciendo actividad de preparación, como también a nivel deportivo. Y eso implica claramente incentivos permanentes en nuestros jóvenes, en una juventud que hace falta permanentemente dotarles de herramientas para potenciar su vida en el deporte. Siempre hemos tratado del gobierno que todos los chicos, ya sea primario o secundario, lleven adelante una actividad deportiva extraescolar, ¿no? Y ha sido no fácil, ¿no? Porque en una ciudad turística también, y todas las herramientas que tienen los chicos a su alcance, que se hacen computadoras y un montón de cosas, que lamentablemente están como cada vez más encerrados. Así que esta herramienta también fortalece el trabajo con la familia de Carlos Paz, con las instituciones intermedias, y bueno, con un concepto claro de Estado en potenciar la actividad física, como una herramienta para trabajar el cuerpo y estar saludable y estar bien en lo que hace a todo lo que implica una persona. Así que para nosotros, como dijo Sebastián, como dijo Horacio, este es un paso más que importante para la sociedad de Villa Carlos Paz y que no solamente la vamos a usufructuar desde el punto de vista municipal, sino también hay un montón de eventos privados que han crecido mucho en Carlos Paz y que también están condicionados a lo que era la infraestructura del Polo Histórica, ¿no? Esos baños totalmente derrumbados, el tema del techo con ponedas permanentes y este es un desafío en lo cual nos trazamos en poner un arreglo precario, no en un arreglo circunstancial, no en poner un parche y seguir hacia adelante, sino como trabaja el gobierno, con políticas profundas, con mucha responsabilidad social y de pertenencia a esta ciudad. Espero que esto realmente va, de alguna forma, a contener la demanda que había de familias que pertenecen al Poli, de nuestros deportistas y de la sociedad en su conjunto, que van a ver una herramienta que claramente se va a transformar en un ícono deportivo del interior de la provincia de Córdoba.